Etortxe agatik eta gurekin izate agatik. Millazker, kale eta herrionen ateak irekitxe agatik. Beste bein ere, Isaíasi omenaldia egiteko. Como sabéis, febrero y marzo son meses extraordinariamente duros para los socialistas. Hoy estamos en Mondragón recordando el asesinato de Isaías Carrasco, uno de los últimos crímenes de los terroristas. Y quizá también por eso mismo, uno de los que más nos dolió y que más presentes seguimos teniendo. La semana pasada estuvimos en los actos de homenaje a Fernando Huesa y José Ramón Recalde. Y en los próximos días volveremos a la Sarte y a Orio, a las tumbas de Froilán El Espe y de Juan Priede. Y fue en febrero también cuando Eta mató a Enrique Casas y a Fernando Mújica y a Joseba Pagaza. Y cuando una bomba en los bajos del coche trató sin éxito de llevarse a Eduardo Madina o también a Ester Cabezudo cuando iba al ayuntamiento. Eta ha conseguido que comenzar el año sea un doloroso ejercicio de recuerdo para los socialistas. Y un año más venimos a esta calle, a Navas de Tolosa, a Mondragón, a decir que no olvidamos, que nos negamos a ignorar lo ocurrido. Venimos aquí a reivindicar la memoria de Isaías, pero también de Marian, de Sandra, de Ainara y de Adey. A decir que la convivencia futura en Euskadi se tendrá que hacer sobre ellas, sobre las víctimas, sobre el reconocimiento de su dolor y la reparación del daño que han sufrido. Venimos a decir que los socialistas no vamos a defraudar a esas víctimas y que no vamos a olvidar lo ocurrido en este país. Que no olvidamos que aquí mataron a un trabajador que salía de su casa para ganarse el pan cobrando el peaje en la autopista y que dedicó unos años de su vida generosamente a facilitar la vida de sus vecinos desde el ayuntamiento de Mondragón. Poco les importó a los terroristas esa dedicación y ese compromiso con sus vecinos. Le mataron por ser socialista, porque los terroristas querían que desapareciéramos de Euskadi, que nadie colaborara con nosotros, que nadie se atreviera a llenar nuestras listas, las listas del Partido Socialista. Isaías fue el último socialista asesinado por haberse comprometido con la libertad de este país, que quiso representar a sus vecinos y sus vecinos le eligieron para ello, como eligieron a tantos y a tantas en tantos pueblos y ciudades a pesar de las amenazas. No sabían que nuestro compromiso con la libertad de todos era mucho más fuerte que los miedos que nos querían imponer. Y ese compromiso ha sido una victoria para todos, también para aquellos que quisieron abatir la democracia. También ellos hoy, como nosotros, podemos salir a la calle y decir lo que pensamos sin miedo a que nos maten. Ganó la libertad y ganó la pluralidad en este país y perdió el totalitarismo. Porque desde hace cinco años y medio, gracias a todos los militantes y concejales socialistas de Euskadi, ya no salimos a la calle con el miedo a no poder volver. Ya no hay carteles en las paredes de los pueblos que ensalzan a los asesinos y ofenden a las familias de los asesinados. Pero también hoy en Euskadi ha sido posible que los diferentes nos hayamos vuelto a poner de acuerdo para gobernar y por primera vez lo hagamos sin los tiros y sin las bombas. Hay un gobierno que une de nuevo a nacionalistas y no nacionalistas y que trabaja por sacar adelante a este país sin tener encima la amenaza violenta como una losa permanente. Un gobierno que puede centrarse en abordar los debates de futuro que tenemos como país y también en trabajar por una memoria que cuente la verdad de lo ocurrido y así poder construir una convivencia entre distintos sobre pilares éticos sólidos. La paz era esto, nos lo ha dicho muchas veces Jesús Aguiguren. Ir por la calle sin amenazas, dejar de mirar los bajos del coche, hacer las cosas más sencillas, más cotidianas, que los trabajadores trabajen y que los gobiernos gobiernen sin más preocupación que atender a los problemas diarios de la gente. Y ahora lo que nos toca es unir a la sociedad vasca. Toca superar viejas divisiones y acordar sobre bases éticas universales que matar, extorsionar, secuestrar o torturar nunca tuvieron ni tendrán justificación y que esto sirva sobre todo para garantizar que las próximas generaciones de vascos y vascas disfruten de una normal convivencia en democracia. Una concordia ciudadana basada no en el objetivo del pasado, sino en el compromiso colectivo de construir juntos un futuro en libertad. Y lo tenemos que hacer sobre dos principios. Como he dicho, el reconocimiento y la reparación a todas las víctimas del terrorismo, pero también la deslegitimación de la violencia. La deslegitimación, además, clara y sin matices. Desvestir el crimen de cualquier explicación que lo justifique o trate de darle un sentido. Admitir que nunca hubo razón para asesinar, secuestrar, perseguir al que piensa diferente. Porque reconocer a Isaías como víctima, decir simplemente que matar estuvo mal, que matarle fue algo malo, sin deslegitimar acto seguido las razones que llevaron a su asesino a dispararle, es cometer un fraude, es traicionar su memoria, tratar de contextualizar el crimen, hablar de las violencias en general para ocultar las propias no es más que una trampa para evitar romper del todo con los terroristas. Y no lo vamos a permitir. Es, esindigo honartu. Esinditu honartu, era hilketak justificatzen dituzten argudioak. Esindigo honartu, terrorismoari ematea izateko arrazoi bat. Euskal Iritarren arte kolkarbizitza, funtsezko bi principiotan oñarritu behar da. Biktimen haitorpenan eta biolentziaren deslegitimazioan. Eta ez ukapen simplea, erabateko deslegitimazioa baizik. Honartzea inoiz esela egonbesteak iltzeko arrazoirik. Hori da, Euskal Gizartean elkarbizitza zendo eta zintxo bat esartzeko bide bakarra. Horiek dira, utzi ditzakegun principio etiko balio choenak, urrengo belaunaldiek libre eta bakea bisi ditzaten. Precisamente para hablar de todo esto, se ha constituido la ponencia de convivencia y memoria en el Parlamento, para abrir un espacio en el que discutir libremente y buscar puntos de encuentro que nos ayuden a sentar una convivencia ética y democrática en Euskadi. Llegamos a él desde diferentes puntos de partida, desde diferentes orígenes, pero con la voluntad clara de alcanzar un mismo destino ético y compartir una misma responsabilidad pública de cara a la ciudadanía vasca. Esta ponencia sobre memoria y convivencia debe ser un foro, no para ahondar en las diferencias que todos conocemos y sobre las que llevamos discutiendo más de cuarenta años, sino para encontrar puntos en común que sirvan de ladrillos para construir la Euskadi del futuro. No para trabajar con cálculos partidistas, electoralistas, sino para sentar las bases éticas que queremos que primen en la sociedad vasca del futuro. No con un afán de revancha, sino con un compromiso de verdad, de justicia y de reparación, que es lo que necesita este país y es lo que le debemos a Isaías Carrasco, al resto de las víctimas que lo han sido como él y a todos quienes resistieron en este país para impedir que Euskadi dejara de ser plural. Nuestro objetivo no deben ser las próximas elecciones, sino las próximas generaciones vascas que tienen el derecho de crecer y vivir en una sociedad decente, una sociedad en la que nunca nadie de nuevo vuelva a haberse tentado de asesinar a su vecino por pensar diferente. Se lo debemos a Isaías y os lo debemos a todos vosotros y vosotras. Eskerrik azko benetan gurekin egoteagatik gaur hemen. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!